Hola chicos, ¿qué tal? El objetivo de este vídeo principalmente es que aprendamos que hay muchos enfoques diferentes de analizar y realizar predicciones en series temporales y aquí vamos a ver uno simplemente de ellos, uno que está basado en Machine Learning principalmente porque ya sabemos bastante de Machine Learning y aquí lo que queremos ver es cómo aplicar lo que ya sabemos al análisis de series temporales. Pero si empezásemos a estudiar análisis y predicción de series temporales de cero, pues veríamos muchos otros enfoques y el enfoque de Machine Learning es solo uno de todos ellos, ¿de acuerdo? Luego este vídeo pretende ser un poco una cura de humildad. ¿Por qué he dicho que hay dos enfoques en la diapositiva? Bueno, básicamente porque la mayoría de los enfoques que no son el de Machine Learning empiezan de la misma forma y como no voy a explicar más de esos enfoques que cómo empiezan, pues por eso digamos que lo he categorizado en dos grandes clases que es el enfoque Machine Learning y todo lo que no es Machine Learning. Entonces, todo lo que no es Machine Learning empieza básicamente con una descomposición de la serie temporal en tres componentes, en lo que se llama la tendencia, en el componente estacional y en lo que queda, en el residuo, en el componente residual, que básicamente se calcula por diferencia. Entonces, ¿qué es la tendencia? La tendencia es el movimiento a largo plazo de la serie temporal. ¿Y qué es la estacionalidad? La estacionalidad es un componente que se repite en el tiempo, que es cíclico y normalmente con un periodo a corto plazo. Y el residuo es lo que queda después de haber eliminado de una serie temporal la tendencia y el componente estacional. Entonces, aquí si veis esta serie temporal que tenemos aquí, sería la serie original, la tendencia es la evolución a largo plazo, eliminando todos los factores estacionales y el ruido de la serie temporal. La estacionalidad son estos ciclos que se observan en esta serie temporal a corto plazo y el ruido es lo que queda cuando se elimina de la serie original la tendencia y la estacionalidad. Aquí vemos otro ejemplo. Esta es una serie con la que vamos a trabajar bastante, que es una serie de número de pasajeros en avión. Es una serie mensual. Cada punto aquí representa un mes. Y esta es la serie original que vemos aquí. Esta sería la tendencia, que es un movimiento, una evolución a largo plazo, habiendo eliminado ya estos ciclos temporales. Este sería la componente estacional. Y lo que queda de la serie original, una vez que le hemos quitado la tendencia y el componente estacional, sería el residuo. Y este es otro ejemplo para que veáis simplemente que la tendencia puede tener una evolución bastante compleja. No tiene por qué ser lineal, ni mucho menos. Esta es la serie original. Esta sería la tendencia. Este es el componente estacional, que es un componente cíclico a corto plazo. Y este es el residuo de lo que quedaría después. Entonces, la mayoría de los enfoques que no se basan en Machine Learning comienzan realizando esta descomposición en estos tres componentes de cualquier serie temporal y luego ya construyen modelos para explicar cada una de estas componentes y, bueno, salvo el ruido, y para predecir. El enfoque de Machine Learning ya lo conocemos. ¿Y básicamente en qué consiste? Pues primero en tratar de identificar variables que pensamos que serán útiles para predecir la evolución de nuestra serie temporal. Entonces, ¿qué variables pueden ser útiles? Y esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero, ¿qué variables pueden ser útiles? Pues, por ejemplo, el tiempo. El tiempo, la variable que estamos representando aquí en el eje horizontal, puede ser muy útil para ver cuál es la evolución de la serie temporal. También potencias del tiempo, porque el tiempo simplemente nos daría tendencias lineales. Pero el tiempo al cuadrado, el tiempo al cubo, polinomios en el tiempo, nos permitirían captar tendencias, si queréis, más complejas. Un tipo de variable que va a ser tremendamente útil, y lo veremos con detalle en el próximo vídeo, son la propia variable X en el pasado. Esto se llama la variable con retraso o la variable lagueada a veces, porque en inglés el retraso se dice lag, y en español a veces simplemente se dice variable lagueada. Entonces, si nosotros queremos predecir lo que va a pasar mañana, digamos, por ejemplo, con el número de casos confirmados de coronavirus, pues es tremendamente útil saber lo que ha pasado hoy. Y en cualquier momento, si queremos predecir lo que va a pasar en un determinado momento, es tremendamente útil saber lo que ha pasado el día anterior. Ese sería el valor de la variable lagueada a un periodo. También puede ser muy útil también saber lo que ha pasado dos días antes, tres días antes, etc. Eso serían las variables lagueadas. Y luego cualquier otra variable que pudiera ser útil para predecir la serie temporal en cuestión. Y una vez que hemos identificado estas variables, construiremos diferentes modelos, como ya hemos aprendido, y los evaluaremos y seleccionaremos el mejor. Y el enfoque es el que hemos aprendido hasta ahora. ¿Cómo los evaluamos? Calculando o estimando el error de test que va a tener cada uno de esos modelos, y nos quedaremos con el modelo que menor error de test tiene, que es el que mejor predice en situaciones nuevas. ¿De acuerdo? En eso el enfoque es idéntico a lo que venimos viendo hasta ahora. Vale, pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos ahora enseguida en el siguiente. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!